...un conservador y un liberal, pero no hace bien en decir que él nunca, nunca, nunca tuvo un pasado relativamente turbulento o cuestionable. Lo mejor que hubiera podido hacer sería decir, sí, bueno, yo fui también esta persona, ahora no lo soy y no lo seré más. Porque revela mucho en cuanto al carácter eso de no decir la verdad y nos preocupa. Bueno, en este número de la revista Caretas, del año 1992, está el recuento de uno de los asesinatos más viles perpetrados por el MRTA. Mataron a un dirigente del MRTA precisamente por enfrentarse a Víctor Polay. Y el señor que murió, y el señor que murió, escribió una carta. Y el señor que murió escribió una carta que dice así. En marzo de 1990, con varios compañeros del Partido Comunista, fundamos el bloque popular revolucionario donde estaba Yehude Simón. Toda esta confluencia política debería cristalizarse en una unidad superior llamada Patria Libre, grupo, mediante el cual en determinado momento Polay y su gente querían entrar a la legalidad. Pero los trabajos realizados en año y medio nos demostraron que Simón no quiso formar una organización democrática y de auténtica participación del pueblo. El señor que murió, solo ha querido formar una organización de fachada que haga todo lo que le ordenan otros fuera de su estructura. Obviamente Madero, dice la revista Caretas, se refiere al MRTA. Por ese motivo decidimos no ingresar a Patria Libre el 6 de septiembre del año 91. Bueno, poco después de esto, mataron a él, al señor que escribió esto. Lo mataron de la manera más terrible. Lo cogieron de un microbus, vía El Salvador, le dispararon en la nuca, en la cara, lo tiraron al pavimento y lo remataron con varios disparos en la cabeza. ¿Un qué? Un comando del MRTA. No ha sido, por supuesto, el primer asesinato del MRTA en cuanto a dirigentes disidentes. Ellos mataron a tres hermanos, uno de ellos, uno de ellos, la mujer, la remataron en la clínica donde estaba después de haber sobrevivido a un ataque del movimiento revolucionario tipo Acamaru. En todo caso, el órgano del MRTA era Cambio, la revista Cambio, todo el mundo lo sabe. ¿Y qué decía Cambio en relación a Yehud de Simón? Aquí está. Cambio decía esto, enfrentando a la infamia. Y salía Yehud de Simón como dirigente, como líder de Patria Libre, que era organismo de fachada del movimiento revolucionario tipo Acamaru. Aquí está. Esto no es cuento. Otro, cambio, al descubierto plan para aniquilar Patria Libre. Aquí está. Patria Libre. Yehud de Simón ha dicho que Patria Libre jamás tuvo que ver nada con el MRTA. Y sin embargo, en el órgano oficial del movimiento revolucionario tipo Acamaru, está el asunto. Aquí está la muerte, en el diario de la República, del señor Sosa, o sea, Madero. Sosa reveló quiénes lo iban a matar. Señala como autores intelectuales a Polay, Rincón y Yehud de Simón. No lo digo yo, lo dice el diario de la República. Y como ejecutores, a Hugo Avellaneda, los hermanos de Juan Calle y a una mujer vinculada a Patria Libre, el partido de Yehud de Simón. Sí, pues, sí, pues, estas son verdades, verdades. Aquí no hacemos periodismo, sino con documentos. El comercio, ¿qué decía? Asesinato, evidencia pugna por el poder al interior del MRTA. En fuentes policiales se informó que el movimiento Patria Libre, del que era dirigente Sosa Chanamé, el asesinado, no es otra cosa que el brazo legal del MRTA, y que esta muerte es una consecuencia de la pugna por el poder. Yehud de Simón niega vinculación con la muerte de Sosa Chanamé. El exparlamentario Yehud de Simón Munaro, presidente del movimiento denominado Patria Libre, sin ocultar sus simpatías por el MRTA, aseguró durante una conferencia de prensa en su local partidario que ellos no han tenido nada que ver con la muerte de Andrés Sosa Chanamé y que la lamentaban. Pero lamentar su muerte no significa avalar al señor Sosa, dijo Yehud de Simón. Él no tuvo una conducta unitaria con nosotros. Él quería ser el número uno de Patria Libre, y lamentablemente la elección no le favoreció. Cabe mencionar que en la carta que se encontró en los bolsillos de Sosa, el día de su asesinato, Yehud de Simón figura como uno de los autores intelectuales de su muerte, junto con Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón y el esposo de Rosita, quien es José Antonio Álvarez, jefe de informaciones del semanario Cambio. Cambio, no es invento, no son inventos, son realidades. Y aquí está la crónica del diario La República sobre el asesinato, este tremendo, de este dirigente tan importante, Sosa Chanamé. Y aquí está la foto de Sosa Chanamé, el asesinado, con el señor Yehud de Simón. Andrés Sosa y Yehud de Simón cuando se firmó el bloque popular revolucionario. O sea que no son inventos, señor Yehud de Simón. Usted debió tener la interés al decir, sí señor, pensé así, he cambiado, he pagado mis culpas, he cambiado. Lo que no puede decir es, no, yo no fui eso, mienten, calumnian, la Comisión de la Verdad me protege. No, 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 basta de hipocresías. Regresamos un minuto. Gracias.